Daños considerables al sistema de la agricultura se reportan en la provincia de Granma como consecuencia de las intensas lluvias que afectaron a este territorio en la primera quincena del mes de junio. De ello, bien sabe el productor Ricardo Serrano Masquida, pues los embates de la madre naturaleza dejó una estela de afectaciones en su finca, la esperanza de referencia a nivel provincial. Las principales afectaciones estuvieron alrededor del cultivo del mango, que debemos haber perdido unas 6, 7 toneladas de mango por la cantidad de tiempo que estuvo lloviendo, sin salir el sol, sin poder comercializar, todos los sistemas de comercialización estaban paralizados y eso trajo como consecuencia que se deterioraron muchas frutas. A ello se suman los daños ocasionados en la floricultura y en las plantas medicinales de vital importancia para la producción de medicamentos. Identificados los prejuicios en cada tipo de cultivo, este productor de avanzada, asociado a la cooperativa de crédito y servicios José Martí del municipio de Bayamo, se enfrasca ahora en devolver el esplendor a su finca con la máxima de multiplicar rendimientos. Ya hemos comercializado más de 60 toneladas de mango, que ahora con la intensidad lluvia se ha acelerado la maduración y entonces toda la semana hacemos una y dos cosechas y entregamos varias toneladas de mango, más de 8, 10, 12 toneladas de mango semanal. De igual forma se limpian las plantaciones de sábila y orégano a fin de realizar las atenciones culturales que ambos cultivos requieren, una vez las condiciones de humedad del suelo lo permitan, al tiempo que se alistan las condiciones para la roturación de tierra. Tenemos una preparación en aquellas áreas que nos permiten hacer siembras de ciclo corto, habichuelas, pepinos, boniatos, estas cosas que pueden estar de 45 a 3, 4 meses. El maíz verde que está a los 85 días. De manera que en la finca La Esperanza existe la voluntad de recuperar y sembrar. Nosotros tenemos un legado y eso lo vamos a seguir hasta el final, eso no hay duda. Más de 11.000 hectáreas de cultivos varios se reportan afectadas en Granma por las inclemencias climatológicas, situación que obliga al sector agrícola no detenerse ante los problemas y buscar soluciones ante el imperativo de potenciar en Cuba la producción de alimentos. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.